Buenas a todos, soy Negrandalfi, tú no, y estoy... solo. Vale, estoy con gilipollas con un gorro. Hoy va a ser de traductor y consejero a la vez. Porque, ¿sabes a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a preguntas imposibles. Vale, como traductor, ¿preferirías salvar la vida de un niño africano hambriento, al que nunca conocerás, o tener un sable de luz real en funcionamiento, que funcione de verdad? A ver, yo creo que nosotros somos personas muy solidarias. A ver, yo tengo un problema con el karma, ¿no? Con el karma, o es una amiga catalana que tengo que se llama karma. Es Carmen. A ella se llama karma, ella se me dice karma, ¿no? Vale. Entonces, me mete mucha caña, cuando no hago cosas que están bien, pues me mete mucha caña. Entonces, yo diría a lo mejor salvar la vida de un niño africano. También la foto influye mucho. Sí, yo también voy a elegir el láser. Vale. Ay, ¿qué? ¿La gente prefiere saber a un niño africano? Pero si no, lo vas a conocer. Y con un sable de wing, wing. Es que amiga Carmen tiene muchos amigos. Entonces. No es posible. Wing, wing, así no se hace wing. Vale. ¿Preferirías tomarte unas vacaciones visitando, haciendo turismo por Europa? O unas vacaciones relajantes, relax y café con leche en el Caribe. Joder. A la mierda de pregunta. Yo prefiero el Caribe. Yo prefiero estar en Murcia. Pero en Murcia no está en la región. O en la vacía estoy comiendo ajo agriero y atajaburras. ¿Qué? La pregunta es, ¿lo pago yo o me lo paga alguien? No. ¿Qué? Elijas. No, pero no es el Caribe. No es el Caribe, ¿no? Todo el mundo dice el Caribe normal si vivimos en Europa. Hay un 28% de subnormal de ratas. Hay un 28% de ratas que dicen, no, que si lo pago yo, yo me voy ya. Ya te digo, me voy ahí a Javea. Está de puta madre. ¿Preferirías cambiar tu apellido de manera legal a Hitler o no volver a comer chocolate? Vale. Hitler clarísimo. O sea, es quien va a elegir el chocolate. ¿Tú prefieres llamarte de apellido Hitler? Sí, tío. Bueno, vale, yo soy comunista, ¿vale? Pero no da igual, yo qué sé. No son tan diferentes, ¿no? Comer niños... O sea, a ver, a ver, a ver. Tienes que elegir entre chocolate, que le gusta a todo el mundo. Es imposible que no te guste el chocolateo. Llamarte Hitler toda tu vida, imagínate. Gilipollas con un Hitler. Pero yo si soy Hitler, ¿puedo comer chocolate? Sí. Entonces ponche Hitler. Bueno, vale, puedo comer Hitler. ¿Ves? Están igualados. Están igualados. Hijo de puta. Hay un montón de fachas por ahí. Qué cabrones. A tomar por culo de chocolate. ¿Puedes vivir en el mundo de Harry Potter o vivir una vida de fama y riqueza? Yo no sé quién es el su normal. Yo voy a elegir Harry Potter, ¿vale? A mí Harry Potter no me gusta. A mí tampoco. Dinero. Lógico. Por culo de los magos. Hombre. Si vives en el universo de Harry Potter, eres un mago nadie, con una educación normal y un trabajo medio. Si eliges vida de riquezas, eres un inversor multimillonario retirado y puedes elegir tu nivel de notoriedad. Vale. ¿Preferirías encontrar el amor verdadero o 10 millones de dólares? Que alguien me pregunte, o sea, que alguien me explique cómo se puede encontrar uno por la calle y en millones de dólares. Pero vale, sí, pongamos la situación de que podemos encontrar una de las dos cosas. Sí. Yo. ¿Quién va a elegir el amor verdadero? ¿A qué le importa? Mentiroso. ¡Mentiroso! ¡Jamás! ¿Prefieres tener dinero y ser infeliz toda tu vida o encontrar una mujer que no te haga falta tener dinero y, yo qué sé, poder hacer una vida con ella? ¿Qué condiciones, tío? Y ser feliz con una mujer a la que quieres o no ser feliz con dinero. ¿Qué eliges tú? ¡Puta, barcos y putas! ¡BARCOS Y PUTAS! ¡BARCOS Y PUTAS! ¡BARCOS Y PUTAS! Y la cámara esté grabándonos que no significa nada. Puedes ser igual que eres en la vida normal. ¡BARCOS Y PUTAS! ¡BARCOS Y PUTAS! ¡El amor verdadero 53%! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Esa gente no sabe que no me caeos ni la puta se existe! ¡La mayoría preferís que os maten a baja! Vale, aquí pasamos... ¿Puedes comer? Sí. Aquí pasamos a las preguntas jodidas. Como asquerosas. Sí, esto es otro mundo. Insagradables. Esto es otro mundo. Vamos allá. Esta es más difícil de responder. Sí. ¿Referrías comerte pudín de chocolate que sabe a mierda o mierda que sabe a pudín de chocolate? Referencias a American Pie 3, ¿no? Por favor, qué asco. Yo prefiero la mierda que sabe a chocolate. Hombre, la mierda. Es que si me encuentro un 1% de personas que han contestado a lo del pudín, ahora mismo me suicido. Me voy de aquí corriendo. Bueno, pues vamos a ver el suicidio en directo de gilingüeyo con un gorro porque le voy a dar al pudín para que se suicide. ¿Pues lo he hecho al 50%? ¿En serio? Hay gente que le gusta tener el sabor de la mierda en la boca. Pero hijo de puta, ¿pero cuánto coprófago hay por aquí? ¿Qué? ¿Cuánto coprófago hay por aquí? ¿Esos son del Telerife? Preferirías beberte una taza de la sangre de regla de tu madre o una taza del esperma de tu padre. ¿Puedo elegir la sangre del ojete de mi padre? Tío, eres un soplapollas. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes llamarme soplapollas? Pues principalmente porque me la chupas. Haga el claro. Pues si te la chupo, entonces preferirías la copa del esperma de mi padre. Taza. ¿Entonces qué eliges? La taza del esperma de mi padre. No sé, algunas mujeres y algunos hombres lo hacen. No debe ser tan malo. Aunque la sangre tiene hierro. Qué asco, tío. Es que me está dando mucho asco, tío. Bueno, con la sangre te puedes hacer una almorcilla, ¿no? Y con el esperma te puedes hacer una tortilla. Toda la cabanilla. Qué asco, tío. Elegí tú, elegí tú. No, es que no quiero elegir. Te la asco a ti. No quiero elegir. ¿Puedo quitarla? No. Bueno, chicas, ¿puedo quitarla? Hay que jugársela. ¡Vamos! Hay que elegir una de las dos. ¿Cuál crees tú que ha elegido la mayoría de la gente? Yo creo que la gente prefiere... Es de tu padre y tu padre, macho, pero... Yo creo que preferirías el esperma de tu padre. ¿De mi padre? No, de su padre. ¡Papá, ven! Qué asco de gente, tío. ¿Sois unos... ¿Para que hay como de gente? ¿Sois unos comepollas de padres? Los 194.292, porque yo soy el 93, sois unos comepollas de padres. ¿Prefieres la sangre de la regla de tu madre? No, prefiero suicidarme, cabrón. ¿Qué prefieres? ¿Pecho o culo? Yo pecho. Yo culo. ¿Puedes decir por culo? Que te den por pecho. Qué estúpido. Yo prefiero culo, tío. ¿Yo no? Es que el pecho, en verdad... A mí me gusta más. ¿Para qué? Para sumergir, para nadar. Vale. ¿Eliges pecho? Yo elijo culo, ¿vale? Pero tú eliges pecho. Vamos a decir pecho, pero va a ganar culo. La gente es más de culo. La gente es más de culo. Sí, pero sobre todo hay algunas caras que son muy como culos. Bueno, pues nada, chicos. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis más, dejadlo en los comentarios. Cualquier like o sugerencia se agradece. Y pasadnos por el canal de este hijo puta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿O no? Adiós. Adiós. Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? ¿Y por qué no te suscribes?